Zapatilla deportiva, porque el dinero que genero no me alcanza para un carro en mi vida Pensamientos como Ernesto, pero quiero un poco para poder dar vida a mis proyectos Que sucede inepto, necesito el capital porque ando metido adentro de estos Pero eso es solo pa'l proyecto, mi vida sin dinero la he invertido Casi toda en mi cuerpo, o algún conocimiento Viajes, tatuajes, libros y otros cuentos Ya no sé si ando despierto, pero dividir es gobernar y así formamos este infierno Lo que nos lleva al abismo, todos pensamos diferente, esta mierda es puro egoísmo Debo graciar al judaísmo, con su sistema tan perfecto mentalista del egocentrismo Aquí solo serás beneficiado, si sigues la norma como un borrego bien adoctrinado De nada sirve tanto haberla estudiado, si no tienes un título que respalde ese pasado Así las cosas por acá, se agarra y lo mata burro, trata de llegar siempre hasta el final O si no queda trabajar, pa' una empresa que te llene los bolsillos de manera sustancial